¿Piensas que con lo que has hecho voy a llamarte bendita? ¿O pretendes que te diga que eres tú la más bonita? Eso yo podría decirlo si no fueras como fuiste. Pero por lo que tú has hecho solo cabe maldecirte. Tú no tienes corazón, sentimientos tampoco, belleza podrás tener. Pero eso sí acaba pronto y en las cosas del amor los sentimientos sí cuentan. Y tú, y tú de esto no tenés, y tú de esto no tenés, seguro que me das pena. Y tú, y tú de esto no tenés, seguro que me das pena. ¿Piensas que con lo que has hecho voy a llamarte bendita? ¿O pretendes que te diga que eres tú la más bonita? Eso yo podría decirlo, si no fueras como fuiste. Pero por lo que tú me has hecho solo cabe maldecirte. Tú no tienes corazón, sentimientos tampoco, belleza podrás tener. Pero eso se acaba pronto y en las cosas del amor los sentimientos sí cuentan. Y tú, y tú de esto no tenés, y tú de esto no tenés, seguro que me das pena. Y tú, y tú de esto no tenés, seguro que me das pena. ¡Ay amor! Te juro que me das pena, mi amor, perita ajena. Tú no tienes corazón, ni yo, ni yo a ti te amaba. Te juro que me das pena, mi amor, perita ajena. Sentimientos no tenés, eres mala mujer. Te juro que me das pena, mi amor, perita ajena. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué pena me das! Te juro que me das pena, mi amor, perita ajena. Tema 100% costalicense, me das pena. Felipe, el artista nacional. ¡Fuerte el aplauso para el señor Freddy Rueda! ¡Qué manera, qué bonito de verdad este bolerito para estar disfrutando! Véngase con nosotros al Mirador América en el Llano de la Juelita, que Freddy nos ha terminado. Freddy, obvio que no. Sigo. Sí, obviamente. Tengo muchísimo tiempo de conocer a Freddy. Es un gran artista, un buen cantante, un buen bailarín también, Freddy. Un poquito de todo. De todo, actor, futbolista, DJ. ¿Fusbolista no? Eh, hombre fiel. Ah, hoy fui el jugador de zona. Hoy fui el jugador. De todo, de todo. Hombre fiel ante todo, obviamente, ¿verdad? Ajá. Ajá. Bueno, bueno. Por eso me pasó. Bueno, bueno, decimos todos. Por eso me pasó lo que me pasó en el video. Pero, busquen el video, me das pena en YouTube, me das pena Freddy, cantante nacional. Freddy, ¿qué le podemos decir a la gente que nos ve que ofreces en el show que das? ¿Qué tipo de música, qué tipo de show? Salsa, merengue, cumbia, bachata, música plancha. La verdadera música plancha la traigo yo. Música de Perales, de Rafael, de Julio Iglesias, de Camilo Sesto, de Rudy La Escala, de Diango, de Braulio, de todo. Un show muy variado. Ah, bueno, y también tenemos incluido también el show de Michael Jackson y tenemos un show de Belly Dance también y La Máscara también. Oiga usted, un poquito de todo. ¿Número de teléfono para contrataciones, Freddy? No, es que vamos a mentirar. 83-24-5667. 83-24-5667. Freddy, por ahí nos están dejando saluditos. Nos deja un mensajito la gente de micrófono de tinta, que es un grupo con el que yo también trabajo. Por ahí están conectados. Saludos también a Mr. Angel, Jafet Herrera, quien es artista urbano. Feliz Día del Artista, Jafet. Dice, aquí desde Playa Panamá, en Guana. ¡Qué manera! Hechos. Un saludo para José Ramón Porras Rodríguez. Dice, saludos a Chepe y a usted por el excelente programa de parte de Moncho Porras en Atillo 8. Saludos, Moncho. También vamos a ver, por aquí nos está dejando, le dejamos un saludito a Nelson Ramos, a Gaby Rodríguez, a toda la gente que está por ahí conectada, a los artistas que nos ven. También un saludito y un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!